Trabaja esta tarde Para que ya no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él es siempre responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Que algo se está pagando La pasión se congeló Ella quisiera decirle Ella le quiere decir No hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que conoce bien como da su corazón Le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que huelen en su vientre mariposas Ella siente frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta un beso Le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está pagando Que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella quisiera decirle Ella le quiere decir Le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta un beso Le hace falta un beso Pero ella siente que el amor se está acabando Que algo se está pagando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decirle Y ella le hace falta un beso Y que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que la haga detalles Que la hable de amor Y conoce bien como da nada Su corazón Y ella le quiere decirle